Sinaloa es una de las entidades de México y toda América Latina donde más presencia tiene la especie del jaguar. Así lo señaló Yamel Rubio Rocha, miembro de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. La investigadora indicó que este programa de conservación inició en el 2008, en la cabecera municipal de San Ignacio y sus comunidades cercanas, como San Javier, Coyotitán, Agua Caliente, Cabazán, entre otros poblados. Gracias a estos esfuerzos, la población de jaguares pasó de entre 3 y 6 en zonas bajas de la región a entre 5 y 10 por cada 120 kilómetros cuadrados. Tal estándar, detalló la investigadora, es indicador de una población sana de la especie del jaguar. Por otro lado también debo comentar que en estos 10 años hemos logrado también la sensibilización de las comunidades del sur de Sinaloa, especialmente de San Ignacio, es por ello que estos resultados que hoy podemos decir que el jaguar está, que el jaguar permanece en las selvas secas de San Ignacio, de Sinaloa, es una realidad no solamente por los esfuerzos de los grupos de trabajos educativos o de investigación, sino el apoyo irrestricto, el apoyo que mantienen las comunidades dentro del corredor biológico y ecoturístico del jaguar. Estamos hablando de las comunidades de Cabazán, El Carmen, la misma cabecera municipal, San Javier, etc. Y bueno, este es un logro que es compartido con ellos. Los mejores indicadores son frutos del trabajo de concientización que la Alianza ha venido realizando en las comunidades de San Ignacio. Gracias a estos esfuerzos, la caza furtiva se ha visto reducida y ahora se aprecia al jaguar como un animal clave para los ecosistemas. Se hizo hincapié en que Sinaloa es la entidad de México que con mayor fuerza y éxito trabaja por la conservación de esta especie. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.